¡Solo por si acaso lo vas a pasar! Ok, estamos aquí en el básico, adentro, después... Y dice 70, y giro la chica, 5, 6, 7, giro otra vez, cambiamos de lado, 1, 2, 3, ahora Eres el chico que entra, 5, 6, 7, gira la chica, 1, 2, 3, en el lugar, 5, 6, 7, dile que no, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y... ¡Está lejos! 5, 6, 7, mira, 1, 2, ¡pum! ¡Está ahí! ¿Ok? Sí, bien, bien, empezamos, gira la chica, cambiamos de lado, pero ahora en el 5, 6, 7, la metemos en todo derecho Ok, y luego de primero, y sacamos, 6, 7, gira otra vez, 1, 2, 3, y aquí empieza a cambiar En el 5, 6, 7 ella va a caminar alrededor tuyo, 5, 6, 7 Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Se acabó, se acabó Tu, y Mírala, mírala, y un, dos, tres, cinco, seis, correcto, es de cubanía, ok, bien.